El turismo interno tuvo distintas opciones durante el fin de semana en nuestra región. Con éxito en Garuapé se concretó la Feria Vamos a la Gruta, evento que contó con el apoyo del programa Festivales Argentinos y que tuvo la visita del gobernador y de la ministra de Agricultura Familiar, quienes se acercaron hasta la Gruta India para promocionar esta actividad que se concretó el sábado y el domingo, con numerosos expositores y espectáculos artísticos en el marco del atractivo natural más importante de ese municipio. En Puerto Rico también hubo variadas opciones en esta Semana Santa, centralizada en el Paseo Misolar, donde se contó con la Feria Artesanal, amenizada por números artísticos durante las distintas jornadas, junto a talleres y propuestas en vivo para chicos y grandes. Se complementó con el City Tour que recorrió atractivos de la ciudad durante los días jueves, viernes y sábado, y donde también se sumó la oferta del mercado concentrador con cocina en vivo y productos de degustación para los visitantes. Además, cerca del ingreso a la localidad, se montó la exhibición organizada por el Grupo de Autos Especiales de Puerto Rico como una previa del encuentro que se realizará en el mes de noviembre. Mientras tanto, en Capiovi, el municipio también ofreció una variada programación de Semana Santa con Pascuas en Capiovi. Durante esos días, se recibió la visita de Patricio Lombardi, secretario de Cambio Climático, quien se interiorizó del trabajo de reciclaje que se lleva adelante desde hace varios años en la localidad. La propuesta incluyó la Feria de los Artesanos que se congregaron en la Plaza Los Pioneros para ofrecer los más variados productos, además de radio en vivo y muestras montadas en la plaza. Todo ello acompañado por la decoración de Pascuas, que tuvo su epicentro en la Casa del Conejo y que este año también incluyó el Árbol de los Buenos Propósitos. Con protocolo sanitario, en una nueva normalidad, el turismo en la Semana Santa se pudo vivir en nuestra región luego de la suspensión del año pasado debido a la emergencia sanitaria.